Pues mire, no me cabe la menor duda que tanto las autoridades de la Junta de Galicia como la propia Guardia Civil estarán desde el primer momento investigando los hechos. No voy a entrar a valorar porque una vez que los temas están subyúdices y están investigando, primero y después la investigación judicial, no acostumbro a hacer ninguna valoración. Pero sí le puedo decir, y lo comentaba en mi primera intervención, tenemos que ser muy rigurosos. Si todo o parte de lo que se ha producido, como los incendios, han sido provocados, hay que buscar al autor y debe de caer el peso de la ley con todo el rigor posible, porque no solo el daño ecológico que se causa, sino también todos los perjuicios económicos y sobre todo, sobre todo, las pérdidas de vidas humanas. Eso no lo podemos consentir y el peso de la ley tiene que caer con todo su rigor sobre la persona que lo haya podido hacer.